Youtuberos, BC Uninstaller es un programa que destaca en la eliminación de uno o varios programas al mismo tiempo y es muy fácil de usar por cualquier persona. Vamos a la página de BC Uninstaller, pulsamos sobre este link y aparece el instalador de BC Uninstaller y pulsamos sobre él. Pulsamos sobre ejecutar y en español presionamos aceptar. Dejamos instalación estándar y presionamos siguiente, aceptamos el acuerdo de licencia, hacemos clic en siguiente, 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 instalar y después de más o menos unos 10 segundos ya tenemos instalado BC Uninstaller y pulsamos en finalizar y aparece esta ventana. Ahora BC Uninstaller hace un reconocimiento de registro y también reconoce los desinstaladores que se encuentran en el sistema. Pulsamos sobre la pestaña actualizar desinstaladores y después de más o menos unos 10 segundos, BC Uninstaller ha reconocido el sistema completo y para el ejemplo con la barra de desplazamiento buscamos y pulsamos sobre Free YouTube Download que ahora solo crea problema y lo vamos a quitar completamente. Pulsamos sobre la pestaña de desinstalar, continuar y aparecen estas aplicaciones que se han instalado ocultas junto a Free YouTube Download y ralentizan el sistema. Pulsamos sobre terminar todo y ahora presionamos en OK, pulsamos continuar, nuevamente continuar, damos un clic sobre la pestaña iniciar desinstalación, ahora presionamos eliminar la configuración y el historial, hacemos clic en desinstalar y esta palomita confirma que el programa está desinstalado, hacemos clic en cerrar y para tener más seguridad sobre el desinstalado pulsamos sí y ahora vamos a eliminar los registros del programa. Damos un clic en eliminar seleccionados y presionamos sobre no crear copia de seguridad y ahora hemos terminado. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal YouTube te avisará si hemos subido otro video, pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar e instalar Basic Uninstaller y este link para aprender cómo eliminar y formatear las particiones de las tarjetas microCD sin usar programas y este link para aprender cómo eliminar los archivos basura del teléfono con AMC Security y este link para aprender cómo borrar archivos de tu ordenador y nadie los pueda recuperar usando WIFILE.